Sí, muy buenas tardes compañeros, ustedes ya están viendo en imágenes ese violento asalto que ocurría aquí en jurisdicción de la comisaría 33 de Posta de Ubiraró, límite entre Capiatá y J. Augusto Saldívar. Llegan efectivamente estos jóvenes a bordo de una motocicleta, fíjense que no tenían tapabocas, una cuestión que suele ser ya casi normal para los protagonistas. Los asaltos ingresan y en este caso cabe la frase finge ser clientes porque ellos van hasta el fondo de este local comercial y luego de sorpresa toman a los trabajadores que estaban ahí en la zona de cajas. La novedad es que la policía logró la detención de uno de los sospechosos, por eso ya estoy aquí con el subjefe de comisaría, el comisario Gustavo Gómez. Comisario, primero consultarles finalmente estos delincuentes cuánto habían logrado llevarse de este local atracado la semana pasada. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. En aquella ocasión fue la suma de cuatro millones y setecientos mil lo que había denunciado la propietaria del local que se le habría llevado, más un aparato celular. Y comisario, en ese día ellos estaban con arma de fuego, llegaron a herir a las víctimas. Sí, así como podemos ver en el video también estos dos sujetos actuaron muy violentamente, tenían arma de fuego estos sujetos. Inclusive golpearon a uno de los guardias que estaban en el lugar. Días después logran la detención de uno de los sospechosos. ¿Quién sería y cómo logran identificarlo, comisario? Sí, el día sábado a las 19.30 horas aproximadamente se recibe una llamada telefónica vía 911, sistema 911. Y los mismos empleados, propietarios del local comercial, dieron aviso a la policía que este sujeto, uno de ellos, estaba rondando otra vez por dicho local comercial el día sábado. Entonces entre la propietaria y los empleados empezaron a mirar otra vez los videos de aquel asalto el día martes y pudieron reconocerle a este sujeto por fotos, videos. Entonces fue la patrullera hasta el lugar donde estaba este muchacho y se le pudo aprender. Y se hizo comparaciones con un video, fotografía y todo eso. Y los mismos empleados que el día martes sufrieron este asalto pudieron reconocerle a este sujeto. Es decir, este sospechoso tuvo la torpeza de volver al lugar que habían ingresado días antes a cometer un asalto. Es de la zona, de hecho, seguramente. Exactamente, exactamente eso mismo, este sujeto volvió a irse hasta el lugar. Inclusive el horario y todo coincide, 19 horas, él estaba otra vez por el lugar. Se presume que para un nuevo atraco o rondando, haciendo ese trabajo que suelen hacer también de inteligencia, entre comillas, para ver el movimiento y demás de la zona, comisario. Exactamente, eso es lo que también presumimos, que este sujeto estaba otra vez en el lugar, estaba viendo el movimiento nuevamente del local. Ya que también ahí es una zona en donde hay locales comerciales. Él sería el acompañante, es decir, ahora resta por ser detenido el que conducía la motocicleta aquella noche. Exactamente, el acompañante, identificado por las víctimas, fue el acompañante. Le agradecemos, comisario Gustavo Gómez, ahí tenemos el detalle. Entonces, fíjense que los propios encargados de este local, los que habían sido víctimas, son los que reconocen a este hombre. Como bien decía Dante, volvió a la escena del crimen, lo reconoce la policía, va hasta ese sitio, logran la detención del sospechoso. Y al hacer la comparación, la foto del detenido con la imagen del circuito cerrado del acompañante el día del asalto, se confirma efectivamente que se trata de uno de los integrantes de esta dupla que cometía este asalto. En el que logran llevarse, me decía comisario, poco más de tres millones de guaraníes y un aparato celular, Dante. Gracias, Iván. Yo supongo que por el trabajo que está haciendo la policía, probablemente ya tenga o esté en conocimiento, Iván, de quién es el cómplice o el que iba en la moto. Probablemente, ojalá se le pueda capturar. ¿Vos sabés qué particularidad, Iván? Que físicamente ambos se parecen a la altura, son de figuras pigadas, flacos altos, ambos, ¿verdad? Llegan en la moto. Pero, ahí está, estamos viendo de vuelta, ¿eh? Chicos jóvenes, ahí está, se están bajando, acomodan la moto. Mira qué se parece, hasta podría decir, ah, son dos hermanos. Y más falla, guay, borra, la campera inflada. ¿Verdad? En vestido, no es que vas a sospechar. Es más, lo que decía Iván, ellos ni siquiera usan el tapabocas. La mayoría, lo que hace tiempo, lastimosamente, no acostumbrados a los delincuentes, aprovechándose de la pandemia, es que se meten en los negocios con el tapabocas. Y eso, al final, de alguna manera, es un elemento que entorpece la investigación cuando se quiere identificar a las personas. Esta gente ni siquiera usan el tapabocas. Bueno, cayó uno, uno de los presuntos asaltantes de este local y ahora falta el otro.